Música Era un sueño de julio cuando vi Me quemaron sus ojos por calor Me sentí por mi corazón dormí Por los ciegos doritos de la pasión En el rojo, en la pobreza La camisa y la nariz Mi mamá, no es un jambán Pero besa, en la misma de tu bella Mi mamá, no es un jambán Y al sol de mi gana La joven de Navarra Me hizo soñar No te vayas de Navarra Si no quieres que me fuera La recorra No te vayas de Navarra No te vayas de Navarra Que por ti con te bandera Si no manda tu persona No lo es No te vayas de Navarra Amén No te vayas de Navarra En el vuelco a ver, por un chile antes de que vuelvo a la vaca así Y no quiero aguantar todo como un peor Cada día en el carácter de su amor A mi vida en mi madre, le he venido que me dan para más yo Pero en la mano de la pena, sube el vuelco en el que En el vuelco a ver, por un chile antes de que vuelvo a la vaca así Y un llanto de amor me soñó en el que vuelvo a la vaca así No me vaya de la barra, si no quieres que me fuera En el vuelco a ver, por un chile antes de que vuelvo a la vaca así No me vaya de la barra, no me vaya de la barra, no me vaya de la barra Gracias por ver el video No me vaya de la barra, no me vaya de la barra No me vaya de la barra, no me vaya de la barra, no me vaya de la barra Gracias.